No, ya no me dores No me vayas a hacer llorar a mí Dame, dame tu mano Intentando mi niña Quiero verte y reír Abártame fuerte Ven con él conmigo Sé que hago, te quedo, te quedo Lo hago de cosas que pensan en mí Tú, estás dormida Un abrazo y siento que respiras Sueño, con tu sonrisa El beso, un espacio en la mejilla Necesito verte donde quieras que estés Te quiero, te quiero, te quiero Solo hago otra cosa que pensan en ti Solo vivo y respiro para ti Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero No, ya no me vayas a hacer llorar a mí No, ya no me vayas a hacer llorar a ti No, ya no me vayas a hacer llorar a mí No, ya no me vayas a hacer llorar a mí Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Amén.